Fuerte sismo en el noroeste de China. Más de 100 personas murieron por un terremoto que provocó el colapso de casas y otros daños, mientras pobladores corrían a las calles bajo temperaturas gélidas. Al menos 105 personas murieron y casi 400 resultaron heridas en la provincia de Gansu. Según la televisión estatal CCTV, otras 11 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en la ciudad de Haidong, en la provincia vecina de Qinghai. El temblor de magnitud 5,9 según el Instituto Geofísico Estadounidense se registró a una profundidad de 10 kilómetros. La agencia estatal china Xinhua informó por su parte que la magnitud del sismo fue de 6,2 y se sintió en la histórica ciudad de Xi'an, en la provincia norteña de Shanxi. Se reportaron cortes en los servicios de electricidad y agua en algunas aldeas. El presidente Xi Jinping pidió hacer todos los esfuerzos en las tareas de búsqueda y socorro en la región que registraba temperaturas bajo cero. Más de 1.400 bomberos y rescatistas fueron enviados a la zona de desastre y otros 1.600 permanecían en espera.